¿Semana de clásicos? No me jodan, debería de llevarse semana de paseos. ¡Qué fácil, tío! Dímelo a mí, de tanto pasear hasta terminar dando cinco voltitas a Old Rafford. Ahora sí tuvimos el fin de semana tan esperado, urinautas, lleno de clásicos. Así que comencemos por lo que pasó en el Camp Nou, donde a pesar de no ser el mejor de los clásicos españoles, el Real Madrid se llevó el partido de visitante 1-2 con goles de Alaba y Lucas Vázquez, mientras que de parte del Barcelona despontó al Kun Agüero muy tarde en el último minuto de juego. Pero lo que más llamó la atención tras el partido fueron las palabras de Ancelotti a Ronald Koeman, ya que las cámaras de cuatro captaron a Carleto dándole ánimos a Koeman en la entrada de los túneles al vestuario diciéndole ¡Es un trabajo complicado! ¡Hay que seguir! Algo que el propio Koeman pudo comprobar a la salida del Camp Nou, ya que un grupo de aficionados lo encrepó en su automóvil cuando iba a su casa estando su esposa adentro, algo que asustó muchísimo a su mujer. ¡Qué lamentable! ¿Ustedes qué opinan de las palabras de Ancelotti al director técnico del Barcelona, urinautas? ¿Acaso Ancelotti tiene el mismo presentimiento que la mayoría de nosotros de que Koeman está en la cuerda floja? ¡Por supuesto! ¡Un entrenador que tiene al Barcelona en la novena posición de la liga no debería de ser cefazo de inmediato! ¡Estás esperando, Barceló! ¡Que renuncie, tío! ¿Sabéis cuánto cuesta pagar la cláusula de recepción de contrato? ¡No me jodas! ¡Además, qué tan importante puede ser un entrenador en un equipo, eh! ¡A los chavales, a por la liga! En la Premier League tuvimos una de las jornadas más escandalosas en la carrera de Cristiano Ronaldo, y no me refiero necesariamente al 0-5 que le clavó el Liverpool al Manchester United, sino a las patadas que le dieron el celo a Curtis Jones, lo que le costó una tarjeta amarilla, aunque estuvo rozando la roja. Al final del encuentro, se reciente le mandó un mensaje a la afición del Manchester United por su cuenta de Instagram, asumiendo la responsabilidad de la derrota, al decir que los jugadores fueron los únicos culpables de la derrota y que no hay nadie más a quien culpar, exculpando a su entrenador Sol Jair, a pesar de que en las semanas se dijo que ambos tenían una relación complicada. Decime, cirugías, ¿qué se siente que Liverpool te metan terrible goleada? ¿Verdad que no da risa, petontudo? No me compares, Puyquiento, fueron circunstancias muy diferentes. Ah, por supuesto, niña, a mí solo me metieron cuatro de visitante y a vos cinco y del local. Mira que sos boludo, hasta terminaste pateando a un jugador. ¿A uno? Si fueron dos. ¿Dos? ¿En serio? ¿Y quién fue el otro? Ya verás, Puyquintito. ¡Auxilio! Y seguimos con los clásicos, ya que la Ligue 1, el PSG, no pudo con el Marsella en el clásico francés y empató de visita a cero goles con una actuación discreta del mágico tridente, que provocó la crítica de la prensa deportiva francesa. Obviamente, este tridente es tan mágico que hasta desapareció. En Italia también tuvimos clásico con el empate a un gol entre el Inter y la Juventus gracias a un penal de Dybala en los últimos minutos. Mientras que en la Bundesliga, el Bayern no tuvo problemas para golear 4-0 al Hoffenheim. Ven que no hace falta el pesado y se resiente. Si goles de penalti los puede hacer cualquiera, loco. ¡Y vámonos a la Liga MX! América mantiene su demoledor paso y venció 1-0 a Tigres, mientras que Chivas y Cruz Azul empataron a unos con una tradicional cruzazuleada. Y en lo que sí sorprendió de la jornada, Atras metió una brutal goliza al San Luis de 2-6 y Puma sigue enrachado con otra victoria de 3-1 sobre Tijuana. ¡Ay, se los dije, tontos! Esta liga me queda más chica que la Bundesliga y Bayern. De tantos puntos que le saco, ya aseguré el liderato general. ¿Verdad, Joroncita? Justo eso es lo que sabremos a continuación, Willy. Es momento de ver las tablas generales. ¡Arráncate, Paco! Barça no le pudo ganar al Madrid. Golazo de Alaba, Kuman se tiene que ir. Cristiano a patadas, su furia dejó salir. Las redes lo critican, no dejan de reír. Messi en Francia no pudo lucir. El Trident ni un gol pudo producir. En cambio, el Bayern goleando a sus rivales, a todos los alemanes no dudan en destruir. En Italia la cosa va rara. Igualada de la Juve y sonrisan napolitanas. Mamá, qué cosa más rara. Inter tercero y Milan en la cima de la liga italiana. Los grandes poco a poco retoman la llama. Llamada de lama. Quien quiera su fama. No lo igualan, no lo bajan. Ya calificaron en primero y faltan dos jornadas. Y ahora déjenme hacerle las mejores recomendaciones para la próxima jornada. Empezando con la LICON. El viernes tenemos al PSG contra Lille. El sábado, en la Premier, un espectacular Tottenham contra Manchester United. Y ese mismo día, en la Liga MX, Tigres contra Chivas. Y el domingo, Cruz Azul contra América. Se empiezan a definir los últimos lugares para entrar a la ley guilla opinautas. Partidos imperdibles. Ahí les hablan, güeyes. Para que me echen ganas. Que yo ya estoy a chirre contra Turbo calificadísimo. ¿Otra vez hablando de lo mismo, güila? Ya lo dijiste como cien veces. Ya cállate. ¿Te imaginas si sale campeón? No lo vamos a aguantar. Chale, carnal. Se me hace que ya valió bien verde. ¿Y ahora quién podrá defendirnos? ¡Liu! ¡El segundo calificado! ¡Tienes razón, Pumosh! ¡Ya valió tres hectáreas de verde!